del sirio, ¿sí? Un poquito más atrás, aquí, 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 un poquito más, cierra un poco el círculo, sí, déjame. Yo voy a hacer una oración a la Virgen entregando a los niños, si no es muy grande el niño y lo pueden levantar un poco en alto, en actitud de ofrecer, hagan así, ¿eh? Como que lo ofrecen a la Virgen. Voy a hacer este ofrecimiento a la Virgen y después vamos a rezar juntos al Ave María, que la tenemos en la hojita esa donde está el Padre Nuestro, es la oración principal que rezamos los cristianos. María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, Virgen de Regla, te ofrecemos estos niños que hoy han sido bautizados, han sido hechos hijos de Dios Padre, para que tú como Madre Buena les acompañes a lo largo de la vida, para que no les falte lo necesario para vivir. Cuenten siempre con el cariño de los suyos y sobre todo crezcan en la fe en tu Hijo Jesús que hoy hemos sembrado en su corazón. A ti te alabamos ahora con la oración de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y para terminar vamos a hacer un regalito, un presentito a las mamás, se llama Oraciones del Cristiano. Es un librito que hemos editado y que es muy útil, de paso se lo recomendamos a todos que lo vayamos adquiriendo. Un cristiano que no reza es una persona cuya fe no crece. Bueno, qué bien que tengamos un librito, ¿verdad?, donde están las oraciones comunes que deberíamos saber todos de memoria, algunos salmos de la Biblia muy bonitos, oraciones a Dios que están en la Biblia, oraciones para comenzar el día, para terminar el día, para rezar por nuestros difuntos, por los familiares que están lejos y al final oraciones a los santos, a los que queremos especialmente. Vamos a regalárselo ahora a las mamás, no para que me lo guarden por ahí en una gaveta perdida de la casa, ¿verdad?, y duerme al sueño de los justos, sino para usarlo, ¿verdad? Les he dicho varias veces, y se lo digo ahora por última vez, que esa sensación que algunas veces tiene la mamá de decir que tranquila que dé, porque ya bauticé al niño, ya salí de esta, ¿verdad? No tengo ya... No, es al revés. Hoy te has echado encima una carga más, y muy importante. Además de todas las cosas tan bonitas que te va a tocar hacer en la vida, piensen ustedes en cuánto tiempo el niño va a depender de ustedes, ¿verdad? Cuántos sacrificios todavía no van a tener que hacer por el niño. No se olviden de que hoy se han echado encima una carga más. ¿Y cuál es esa carga? Hacerlos cristianos, enseñarles la fe. Bueno, pues el librito les ayudará un poco. ¡Gracias! El librito para los demás se suele vender en las iglesias, aquí también lo hay, hoy otro día lo pueden adquirir. Bueno, que Dios les ayude a cumplir lo que hemos prometido y les acompañe siempre en ese trabajo. La celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ahora vemos, es que como se confinó, lo pusieron otro día, se ve que estaba por las páginas. Ahora lo hace bien. Espérenme un poco, por aquí lo traigo. A ver, vamos a llevar esto. ¡Gracias!